Imagínate que vas caminando, ya sabes, estas cosas que pasan en Canadá o en Alaska, donde hay mucha vegetación y hay muchos animales. Imagínate que vas caminando en la Columbia Británica, en un poblado que se llama Duncan, paseando a tu perro. Perdón, fue Torquato Luque de Tena. Ahí está. Que por cierto me entregó a mí un premio de oratoria aquí cuando lo gané. Mira, deberías de grabar este, audiolibros. Te voy a promocionar. No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada... Ah, sí, hombre. Bueno, a ver, rápido. Imagínate que, imagínate... Ándale, mamá soy Paquito, dice el señor Pablo Carrillo. Ah, ese también. Juventud, divino tesoro. No, bueno. Ya, ya la historia, anda, pues. No, la historia. Una joven que se llama Dee Gallant, que vive en Duncan, ahí en la Columbia Británica, en Canadá. Estaba paseando a su perro y de repente dice que sintió que alguien la observaba o algo la observaba. Volteó y tenía un Puma enfrente, haciéndole ojitos al perro, ¿no? O a ella, no lo sé. Y ella le iba a la América y ahí se empezó el enfrentamiento. Puma, no. Entonces dice, no se me ocurrió otra cosa, se lo dijo a las noticias locales, no se me ocurrió otra cosa más que sacar mi teléfono y poner la canción más ruidosa que me pudiera encontrar, que fue una de Metallica. Ah, yo creo que hubiera, le hubiera puesto una de Arjona y el Puma le pide, le pide. No, si era, si era, si era canción ruidosa, no este, mala. No, pues. Estamos escuchando Metallica. Cuidado que se enoja el señor. Por favor, oye, Metallica. Bueno, le puso Metallica y el Puma, afortunadamente, salió huyendo. Dice que antes de poner Metallica, como que intentó, pues, ahuyentarlo con gritos así y nomás no se movía. Ah, pues resultó un Puma fresa, no era de la ultra. Un Puma popero, no le gustaba el metal. No, entonces, se hizo tan, tan, esto pasó, esta nota la subimos el 1 o el 2 de agosto, hace poquitos días. Se hizo tan, tan viral que el día de ayer, James Hetfield, el vocalista de Metallica, le llamó a Dee Gallant para agradecerle, este, yo creo que la publicidad no es, no le cobraron. Iba a poner una queja con las asociaciones ambientalistas porque el Puma tiene muy mal sentido del oído. Pues, oye, entonces, no, que, que, en verdad, soy, ustedes saben, yo soy muy fan de Metallica, de Hetfield y de todo lo que tiene que ver con ellos. Si a ti te dicen tienes que poner una canción para ahuyentar a alguien, ¿qué pondrías? Sí, también pondría una de Pantera, una de Sepultura, de Monster Magnet, algo así. Madre de Dios, son, acabas de decir tres cosas que no conozco y eso ya son muchas. Bueno, grupos de esa época. Me da ansiedad cuando no conozco tantas cosas. Entonces, luego hablamos de, de más metal en el. Yo, ¿sabes qué les pondré? Les pondría una de, 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 del Chapo de Sinaloa. Fíjate, yo creo que el, el Puma me dice, ya, ya, manito, ya estuvo. Una de Capaz de la Sierra, una de Pasito Dura. Sí, no, no, del Chapo de Sinaloa, que cansa, sí, no, 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 ladra el Chapo de Sinaloa. Terminamos la sobremesa. Y terminamos la sobremesa.